Hola chicos y hoy estamos aquí en Wacky Wizard donde vamos a tratar de conseguir el nuevo ingrediente que es un taco, así que bueno, preparamos nuestra poción para volar, la que más les guste a mí me gusta la del robusto con el cosito volador, el pajarito volador y bueno, ya estamos por aquí por la zona volcánica y ahí no lo veo, ya se me perdió donde está velo, 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 aquí está, está súper fácil de encontrarlo, lo cogemos y ahora sí vamos a ver en qué nos transformamos con este taquito, así que vámonos así mega súper rápido a nuestro caldero, pero ay no mi caldero, ¿dónde estás? y bueno, ¿dónde estás? que no te veo, ah ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, pero ay Dios mío hay muchas cosas en el aire, ahora sí llegamos al calderito, quitemos esa cosita de la poción y ahora sí pongámoslo y vamos a ver en qué, ah no, me voy a reiniciar y ahora sí vamos a ver en qué nos transforma esta nueva poción y chan 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 ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¡guau! ¡ay no! ¡ay no! ¡qué chistosa! me voy sin pelo, soy un taquito sexy ¡ay yey yey yey! ¡jaja! me encanta, me encanta, está súper mega pro esta transformación ¡ay no! 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 ¡